El Congreso de la República 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 mientras el pueblo se está muriendo. Eso sería una tremenda irresponsabilidad, una tremenda irresponsabilidad. Tengo el mayor de los respetos por todos los congresistas y el mayor de los respetos le digo con toda sinceridad. Hubieron congresistas que, por ejemplo, en algún momento me criticaron por hacer alguna cosa. Yo le invité, por ejemplo, en algunos viajes que hemos hecho y aprendí mucho de ellos porque realmente lo que ellos sí están preocupados por las personas a quienes representan. Entonces tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Cajamarca con una congresista y ella estaba muy preocupada por su gente. Me llevaba a los lugares donde necesitaba que vea los lugares, no a su posta médica que estaba tan atrasada, que no tenía un mercado. Y ver en sitio, también entiendo su pedir, su voz levantada a veces porque están viendo que su pueblo está necesitando y a veces uno no llega a ver lo que realmente necesita. Yo tengo muchísima apertura con ellos. Yo la verdad no creo que vaya a tener algún problema por ellos porque voy a escucharles plenamente. Comprendo perfectamente que ellos están representando a personas que necesitan mucho. Lo que sí es muy difícil, muy difícil en esta pandemia, indudablemente enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo. Nos tenemos que enfocar en hacer frente a la pandemia y en reactivar económicamente el país, ver el tema del empleo, ver el tema del trabajo. Y sí se han retrasado muchísimas obras que ellos están reclamando en sus regiones que vamos a tratar de impulsarlos, pero enfocándonos primero. Primero tenemos que enfocarnos en tratar de manejar la pandemia, tratar de bajar los índices que en este momento están creciendo, paralelamente haciendo en la reactivación económica y poner también un poco de énfasis en sus pedidos que tienen cada una de las regiones. Quiero al mismo tiempo agradecerle a todos los grupos parlamentarios por el apoyo que se ha venido dando al estricto cumplimiento de fortalecer democráticamente la institucionalidad como Congreso de la República. A la vez también tenemos que pedir disculpas a los errores que podamos haber cometido. Sin embargo, yo debo decirles que creo que tenemos que revestirnos de paciencia, de sabiduría y de esfuerzo para que en estos momentos difíciles que atraviesa el país podamos sumar los esfuerzos correspondientes, fundamentalmente en el acto de la responsabilidad que tenemos como congresistas, en el acto legislativo, en el acto fiscalizador y en el acto representativo. Debemos entrar en calma, ya las cosas que han sucedido son las decisiones tomadas por las diversas bancadas. Nuevamente, reafirmar que aquí no había ningún tipo de manipuleo, al contrario, hay toda una voluntad en lo que corresponde a sumar los esfuerzos correspondientes para que todos los peruanos que nos están viendo y que albergan alguna oportunidad sepan que están representados en el Parlamento Nacional. En ese sentido, yo quiero llamar a la tranquilidad a todos los señores parlamentarios. Hay muchos medios de comunicación que están tratando de poner noticias en el contexto que realmente no son y creo que hay que llamar a la tranquilidad. No hay ninguna motivación por parte de la presidencia del Congreso por parte de este Congreso de la República, por parte de esta mesa directiva de generar desestabilidad en el gobierno. En consecuencia, yo creo que con la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno de los grupos políticos, creo que tenemos que seguir actuando. Mira, realmente casi es el mismo gabinete. Es cierto, se ha cambiado de conductor, pero es un conductor que ya estaba dentro del equipo. Así que para nosotros no es sustancial los cambios que se han hecho, digamos sustancial en la ruta que queremos que se guíe al país. Así que consideramos que ese mismo gabinete no debería por qué cambiar nuestra postura. Entiendo que tampoco va a cambiar la propuesta que el gabinete ha hecho. El mensaje que llevó el ex premio cateriano no va a cambiar mucho lo que lleve ahora el general Martos. Tal vez cambie en estilo y lo que pediríamos tal vez es un poco más de pragmatismo, menos lírica política y más pragmatismo. En la ejecución parece tener ese perfil. El general Martos ha estado bastante comprometido durante este tiempo de la pandemia, muy activo, conoce el tema. Nos parece un buen cambio en la medida que no va a venir nadie a querer aprender qué es lo que estaban haciendo y vamos a empujar, sino que ya saben lo que han hecho, saben de sus errores y esperemos que a partir de toda esta crisis pasada se enmiende algunos y se pueda poner acelerador y avanzar más en el combate a la pandemia, que es lo más urgente e importante. Las políticas públicas en ese sentido parece que el Ejecutivo cree que está yendo por buen camino. Nosotros tenemos objeciones respecto a la educación básica, el año escolar, la educación remota, la demora en la compra de las tablets por las cosas que ya sabemos. En fin, pero Somos Perú respalda sin duda alguna la reforma universitaria, lo cual no quita que se deje de observar cuando posiblemente también hay errores, porque nadie es infalible, también se pueden equivocar. Pero en términos gruesos nosotros apostamos porque la continuidad tenga al final algo positivo. Estar haciendo tantos cambios tampoco es bueno, menos en una situación como la que estamos. Así que esta continuidad podría resultar positiva en la medida que se aprenda de los errores en forma y en fondo. En forma, en el diálogo permanentemente, poder recoger las necesidades que los congresistas llevan, porque llevan la voz de sus pueblos, y poder ayudar en la infraestructura educativa. La pandemia va a pasar y necesitamos trabajar en ese sentido también. La falta de conectividad, lo propio. Hay muchos alumnos que van a dejar los colegios particulares y se van a incorporar a los colegios estatales. ¿Cómo se va a afrontar eso hacia el futuro? Un montón de dudas. Eso va a llevar a un mejor entendimiento, estoy seguro. Pero al fin y al cabo, si hay algunas bancadas que tienen objeciones políticas de un comportamiento no muy prudente de algún ministro o ministra, tienen toda la herramienta de interpelación o censura para que lo puedan hacer. Tiene que trabajarlo, tiene que hacer, digamos, gala de su capacidad concertadora. Todos los congresistas tienen una responsabilidad importante y hay que saber apreciar a cada uno de los miembros del Consejo y a cada una de las bancadas. Cada bancada es importante. Sí, yo creo que es importante, todos tenemos que estar unidos, es un momento especial, ¿no? Un momento donde tenemos que deponer cualquier situación que no nos una como peruanos. Creo que eso ha quedado descartado, ¿ah? O sea, ya han habido precisiones en ese sentido. Pero hay un congresista de Acción Popular, Arapa, de Puno, que ha hablado de esto. Se ha explicado claramente por parte de los voceros, se ha explicado también por parte de la propia bancada, que esa es una opinión particular y que no es el sentido de la bancada. El vocero de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que investigue el presunto chantaje que habría protagonizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, en contra del ex primer ministro, Pedro Cateriano, para entregar la confianza a su gabinete ministerial. En el documento enviado a la titular del Ministerio Público, Urresti, él era quien, junto a sus 10 compañeros de bancada, votó en contra de otorgar la investidura al gabinete cateriano, mencionó que la presunta acción de Merino de Lama fue difundida por medios de comunicación generando zozobra, que terminó con la caída del cuerpo ministerial. El documento enviado por Urresti a Ábalos señala que, según lo revelado por la abogada y comunicadora Rosa María Palacios, el chantaje habría provenido de parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, y la víctima habría sido Cateriano Bellido. El delito habría consistido en pedir la renuncia del ministro de Educación a cambio de otorgar el voto de confianza, se lee en el oficio. Cabe mencionar que, tras la negación de la confianza a su gabinete, hecho que obligó su salida del Poder Ejecutivo, Pedro Cateriano ratificó que Manuel Merino le expresó que no había consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación. Hace pocas horas, señor presidente, murió este señor Víctor Raúl La Paz a Flores, gerente de Éxeda Juliaca, ha mandado los videos, ha hecho protestas, sus familiares ha pedido auxilio hace dos semanas y hace pocas horas acaba de fallecer. Así está muriendo nuestra gente y lo sabe el señor presidente, porque a diario lo llamo, le escribo y no hace caso. Entonces, señor presidente, pido ante la mesa, colegas congresistas, ¿hasta cuándo tenemos que seguir pidiendo, por favor? Mi región se muere, señor presidente. ¿Hasta cuándo tenemos que bendigar este corazón tan ingrato del presidente? De verdad, yo no entiendo. Se lo hemos pedido ese día al señor premier, es que él no escucha. ¿Qué pasa, señor presidente? Pedirle mediante la mesa que se tome acciones inmediatas, están muriendo médicos y enfermeras, es un colapso total mi región y me apena mucho porque muchos de los profesionales están muriendo y hasta ahora no dicen nada, discúlpeme este presidente, no puede ser justo. Pido, señores congresistas, a los 130 parlamentarios mediante la mesa que se tome una acción inmediata. En estos momentos hay una enfermera que se debate entre la vida y la muerte y caso omiso en salud. ¿Sabe qué me dicen? Que lo traten en Puno, que lo traten porque acá no pueden ser trasladados. No hay presupuesto. ¿Cómo no va a haber presupuesto, señor presidente? Eso es no tener corazón, como lo dije en este momento, pero ni así ha escuchado este gobierno. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Seguir matándonos, señor presidente? Entonces, pido, por favor, señores parlamentarios, todas las lecciones estamos colapsadas, tenemos a unos pasos el oxígeno y no lo está haciendo uso este gobierno. Pedirle una acción inmediata y hago un llamado público al señor presidente que lo haga el responsable de muchas muertes en mi región que en estos momentos está pasando. Nuestros hospitales, los médicos, los directores están infectados y abandonaron. Quisiera que él baje a ver qué realidad tenemos, cómo se mueren los niños, los jóvenes y mujeres y hasta ahora ni un pronunciamiento del presidente. Esto es el colmo, señor. El plazo para afiliarse los ciudadanos que no pertenecen a un partido inscrito y que generó tanta discusión y una semana más de alargue de la aprobación de este dictamen. Estamos proponiendo, ya está en el dictamen aprobado por la abrumadora mayoría en la Comisión de Constitución, que han sido 18 votos a favor y apenas 4 abstenciones, ningún voto en contra. Se propone que aquellos que aún no cuentan con afiliación registrada en el ROC pueden hacerlo hasta el 30 de septiembre del presente año. Pero repito, el dictamen aprobado propone que los que todavía no cuentan, los candidatos, los ciudadanos candidatos que no cuentan todavía con una afiliación registrada en un partido político y en el ROC, puedan hacerlo hasta el 30 de septiembre del presente año. O sea, una especie de 50 días aproximadamente. ¿Por qué consideramos que el 30 de septiembre es una fecha límite adecuada? Porque compensa el tiempo perdido por la pandemia que lamentablemente nos azota. Si el plazo de la ley vigente exigía 6 meses de afiliación respecto a las primarias, a las PASO que están suspendidos, dicho plazo se venció en mayo pasado. Si tomamos en cuenta que las medidas de aislamiento se activaron el 15 de marzo, en realidad el perjuicio de tiempo que les ocasionó a los interesados es de aproximadamente 45 días. De la quincena de marzo a comienzos de mayo. Y con esta disposición se les repone, se les repone tal plazo ampliándolos hasta el último día útil de septiembre. El Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva. contra Nadine Heredia Alarcón y otros investigados por el caso gasoducto surperuano. A la ex primera dama de la nación se le impuso solo comparecencia con restricciones, al igual que a Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga. La sesión se realizó de manera virtual con la participación de Heredia Alarcón, así como el abogado César Nakazaki y el exministro Eleodoro Mayorga y la representante de la Fiscalía. En la investigación por presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, entre otros, también está incluido el ex titular de Economía, Luis Miguel Castilla. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena presidió la sesión y encontró que no existen elementos probatorios como para dictar la prisión preventiva. La Fiscalía, a través de la magistrada Giovanna Mori, había pedido 36 meses de prisión preventiva contra la esposa del expresidente Ollanta Humala. En el caso del ex titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se pidió el arresto domiciliario dada su avanzada edad. Tiene 72 años. La Fiscalía sostuvo en su tesis que existió una organización criminal al interior del gobierno de Ollanta Humala para favorecer al consorcio compuesto por Odebrecht, Enagas y Grañi Montero para adjudicarse este proyecto. Nosotros estamos conformes, obviamente, con la decisión. Es una decisión muy bien construida. Se ha resaltado mucho, por ejemplo, el gran problema que tiene la Fiscalía de intentar utilizar colaboradores para que se corroboren con la versión de otros colaboradores. Y, finalmente, personas que no tienen información. O sea, por ejemplo, el señor juez dice, Hernando Graña no sabe, porque es José Graña quien le cuenta. Y José Graña tampoco sabe, porque quien sabe es Jorge Barata. Y cuando le preguntan a Jorge Barata, a Jorge Barata no dice nada de eso. Entonces, ahí hay un problema de corroboración. Y lo más importante, Nadine Heredia ha cumplido toda orden judicial que siempre se le ha impuesto. De esta casa salió cuando un juez autorizó su prisión preventiva. Y esta casa ha regresado y de esta casa saldrá cuando cualquier juez la convoque. Entonces, ese comportamiento procesal de algo tiene que servir. Por eso es que nosotros estamos conformes con la decisión judicial. El pago de la caución es individual. Eso es algo que nosotros todavía estamos preocupados por eso, porque es un monto económico alto. Estamos viendo la forma en este momento de poder juntar ese dinero y cumplir. Porque, finalmente, Nadine Heredia cumple con las órdenes judiciales. Eso lo vamos a ver en estos días, porque el juez nos ha otorgado 10 días de plazo para hacer ese pago todavía. Cada vez que le han llamado a declarar ha ido. Cada diligencia que le han convocado ha ido. Cuando allanaron la casa, les abrieron la puerta. Es más, entregó su equipo celular. Entonces, ¿qué comportamiento procesal más adecuado puede haber para un procesado? Cuando uno analiza la declaración que Jorge Barata le brinda a la fiscalía, y uno la lee completa, que es lo que le pedíamos al señor juez, no entiende de ninguna letra que ha existido un pacto colusorio entre Nadine Heredia y Jorge Barata. Entonces, el señor juez dice, eso es insuficiente. Y ahora, ¿qué se suma, supuestamente, según la fiscalía, la declaración de los Graña? Pero los señores Graña no saben nada, porque todo lo que declaran dicen haberlo obtenido de Jorge Barata. Y si Jorge Barata niega o no da información sobre esas reuniones, ¿sobre qué base? Pues van a procesar a Nadine Heredia. Es importante que se conozca la verdad de los hechos, eso es clarísimo. Lo que hasta ahora está claro es que este ha sido un problema entre particulares. Incluso el propio Jorge Barata ha dicho, nos hemos comprado al particular, y el particular ha reconocido que se lo han comprado. Que se investigue totalmente de acuerdo. Y siempre vamos a colaborar con la investigación. Ya dependerá de fiscalía si reformula o mantiene la misma posición. Nosotros hemos entregado los documentos médicos que sustentan la hipertensión. Y la hipertensión no es que te veo y finalmente si estás hipertenso o no. Te someten a un examen, a un electrocardiograma y a un mapa. Entonces, esos documentos pueden ser analizados por cualquier médico. La conclusión va a ser la misma. Ahí no hay problema. Violaron el toque de queda y no les importó respetar el distanciamiento social para celebrar el aniversario del Club Universitario de Deportes. A medianoche, los estruendos alertaron a vecinos de diferentes distritos de Lima quienes registraron estas imágenes. ¡Gracias! 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 En un panorama en el que la cifra de contagios continúa elevándose y con más de 20.400 muertos por COVID-19, estas personas decidieron caminar juntas, cantar y encender bengalas sin temor a la autoridad. Pese a que este panorama se vivió en distintos puntos de la ciudad, no se reportó detenidos por estos eventos en pleno toque de queda. Pese a que la policía brilló por su ausencia, en redes ocurrió lo contrario, pues hinchas y no aficionados condenaron esta irresponsable celebración. Una investigación que va a realizar el Instituto Nacional de Salud. ¿De qué se trata? Lo que se busca es ver cómo funcionan los anticuerpos de esta llama. Se le va a colocar el virus, la COVID-19, y luego se va a esperar a ver cómo responde. Coméntanos un poco la investigación que va a iniciar. Consiste en producir unas moléculas pequeñas que se llaman nananticuerpos de los camélidos, que es la llama, para tratar de bloquear la infección de este nuevo coronavirus. El alcance o el objetivo del estudio es producir estos nananticuerpos y demostrar que funcionan para bloquear la infección solamente en células y en modelos animales. Hasta ahí llega el estudio. Para revisar justamente cómo es que funcionan los anticuerpos de una llama, por qué se eligió a los camélidos. La llama tiene un anticuerpo especial o diferente al que tenemos nosotros los humanos y otros mamíferos. Tienen, al igual que nosotros, los mismos anticuerpos o inmunoglobulinas, IgGs, pero además tiene un anticuerpo especial que es un poco más pequeño. Y a partir de esos anticuerpos hay una porción o pedazo del anticuerpo más pequeña, que es la de más importancia porque es la que reconoce a los agentes extraños, a los antígenos de los virus, de las bacterias, de los agentes patógenos que nos causan infecciones y enfermedades. Entonces, esa fracción llamada nanoanticuerpo es la que vamos a producir en el laboratorio a partir de los genes de los linfocitos de Tito para demostrar que funcionan bloqueando la infección del virus, bloqueando la unión en las células del cultivo o en el caso de los animales para proteger de esta enfermedad y por lo tanto usarlo como un posible tratamiento. Estamos en fase preparativa del estudio, que ya lleva como un mes en producir el virus en el laboratorio a través de cultivo, purificar las partículas virales, inactivarlas, demostrar que todo esto está funcionando, hacer los análisis de estos viriones, de estas partículas virales, para luego pasar a la siguiente fase que es inmunizar o inocular este virus inactivado, es muy importante para no producir la enfermedad o infección y por lo tanto producir las células o linfocitos y las moléculas de defensa, que son los anticuerpos. ¿Se podría hablar de una fecha? El estudio está planteado a realizarse en seis meses, en esta primera fase, ¿no? Muy bien, para terminar, nada más, luego de esos seis meses, ¿qué va a pasar con los resultados que se obtengan? Esos resultados nos van a demostrar si el estudio ha tenido éxito o no, quiere decir que los anticuerpos que vayamos a producir van a funcionar en bloquear la infección, tanto en células como en modelos animales y por lo tanto podrían servir o no para pasar a una siguiente fase de estudio o ensayo clínico. ¡Gracias!